¿Estás filmando? ¿Estás filmando? Si 2,3,4 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Papu! ¡Vamos! Y cortamos así el bañador allá ¿Vamos por ahí, no? ¿Cuándo dale? ¡Vámonos! 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 ¡Tremendo, bro! ¡Vamos! ¡Iba a agarrar caminito a fondo ya! Vamos a ver por acá, a ver... ¡Vámonos! 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 Caminito a fondo Quedate cerca mío, para el caminito este que te filmo Muy hermoso, bro Descansamos un toquecito acá ¿Hacemos otra? ¿Cómo estás? ¿No? Agarra Caminito a fondo Dale, dale Esa es militar es donde agarró el chabón Voy chupado, compo Voy chupado Derecho Papu, déjame descansar un segundo, por favor Un segundito ¿Cansaste? Y empezó a quemar Relajá las piernas, boludo Vengo relajó ¿Viste en una como nos cruzamos? ¿Eh? ¿Viste en una como nos cruzamos? ¿Es una, boludo? Pasaste así, yo estaba acostado Sí, yo te mando así Esa toma quedó buenísima La verdad que haya quedado bien Va a quedar Quiero ver la posición de mi cuerpo, a ver justo como estaba De nuevo entraste así No veo acostadito, ¿no? Está para quedarse a hacer nubes fuertes Qué hermoso está Mirá ¿Estás filmando? Sí, sigue, sigue A ver, no veo la luz, boludo Sí, sigue rojo Ah, pero no se ve adelante No, ¿qué querés? Si no se te come ¿Qué querés? Que vaya transmitiendo todo el día Se apaga el monitor Y sigue filmando Ah, pero adelante no se ve una luz Que te dice que... No, atrás está, mirá ¿Está rojo? ¿Eh? ¿Adónde, che? Titila roja un finito acá de costado No, boludo ¿Acá de costado? No, no Titila, titila La concha de tu hermana, puto Vamos Dale Sacame esto Caminito a foto, papu No empieces más así Dale derecho Dale derechito No, dale Tengo una curadora Voy solo ¿Voy solo? Dale Por acá, no, Rodri Derecho ¿No te gusta chupadito, pupi? ¿Cómo? Vamos a la base, boludo 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 Aguantad las pambas, por favor Estaba hermoso, ¿no? Sí Antes de darle con todo, aguantadme ahí en el caminito Estás bien de ahora igual ya, ahora ¿Eh? Me olvidé, boludo, de pasar por a buscar el sendedor, boludo Me equivoqué el camino en realidad Como un nado Va a tener que bajarse la voz Sí Total, te vas a hacer una nube ahora Obvio, ya voy Le digo ¿Me lo das en la sextuple? ¿Hago cuando hago la sextuple? ¿Me lo das quién era, no? El colo Sí, yo ya agarro el camino